Música Bueno, buenos días, aquí estamos otra vez de nuevo en nuestro coto y con los preparativos de la montería de espera, como lo hemos llamado, que vamos a tener dentro de unos 15 días, 15-20 días. Y nada, ya desde hace una semana no estamos cazando nosotros, simplemente estamos preparándolo para el día 25, que venimos nueve compañeros, bueno, diez, a ocupar todos los puestos que tenemos en las dos fincas que tenemos. Y nada, vamos a repasarlos todos, a ver cuáles están comiendo y cuáles no. Y ya que nos habéis preguntado alguno, vamos a explicar un poco la diferencia que creemos nosotros, o que entendemos, sobre la diferencia entre los comederos en suelo o colgados, o los dosificadores que hay automáticos, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar, este primero que vamos a ver es un puesto nuevo, que hicimos hace más o menos tres semanas. Lo hemos dejado tranquilo, lo hemos dejado descansar y vamos a ver si han entrado por primera vez. Nada, luego también os comentaremos y hablaremos un poquito también sobre la ropa que estamos haciendo, para que conozcáis un poco más realmente lo que es, cómo es. Y nada, espero que os guste. Venga, vamos a vamos a mirar. Pues nada, al final este puesto nuevo que hemos hecho lo hemos decidido poner aquí, como veis en los almendros, que esto es una zona muy buena para el verano. Porque la almendra, como podéis ver aquí, estos son almendros jóvenes. Pero ya dentro de nada, la almendra ya empezará a estar buena para el jabalí. Y nada, esta es una zona muy buena, hay un barranco ahí bajo. Y entendemos que es una buena zona de paz. Vamos a ver si por primera vez lo han tocado, ¿no? Hay un monte aquí con zona de bancal, que al jabalí cuando llegue a la noche le gusta mucho salir aquí a buscar almendras. Se encaraman aquí y ahora no se ve, pero cuando ya está la almendra buena, la parte baja del almendro está todo a reventar de los jabalís. A ver, los animales grandes no les gusta alejarse mucho del monte, de la protección del monte. Entonces a mí me gusta poner los comederos justo en el corte del monte. Mira, ahí lo tenemos. Esto es un bidón nuevo que pusimos hace tres semanas. Mira cómo está. De los navajazos de los bichos. Mira. Mira cómo está. Fíjate. A ver, como veis, esto es un modelo de bidón que los cambiamos hace poco porque esto era una sangría, no había manera. Teníamos los agujeros de un calibre más grande, de un diámetro más grande. Y es que comían... Entonces le hemos puesto este diámetro más pequeño para que se entretengan más y les cueste más sacar. Entonces no hace falta venir a rellenarlo tanto y al final una vez que lo toman, les cuesta tomarlo. O sea que si alguna vez ponéis comederos de estos no preocuparos porque perfectamente pueden estar 15 o 20 días sin ni siquiera tomar. Comerse todo lo que hay alrededor si echáis, pero el comedero ni tocarlo. Entonces eso no es problema hasta que al final ya al animal le coge y le entran ganas y empiezan y una vez que empiezan ya no paran. Mira cómo está. Mira qué rajas que lleva. Mira. Aquí entendemos que está andando un bicho con boca porque todas estas melladas que lleva, mira, mira, todo eso es de un animal. Mira este. ¿Y cómo funciona este comedero? No, esto es muy sencillo. Lleva aquí un sistema agarrado al culo, a la parte de atrás con un alambre de acero y a una piqueta. Ya está. Sí, lleva un pasado por dentro, ¿no? Del culo ancho. Esto lo puedes comprar ya preparado directamente o te lo preparas tú. Nosotros nos hemos comprado preparados porque al final sacamos cuentas y entre lo que te gastas en esto y lo otro, pues básicamente te cuesta lo mismo. Y encima, pues estos son unos comederos ya preparados. ¿Y qué ventaja tiene este tipo de comedero con respecto, por ejemplo, a un comedero en el suelo normal con piedra y palos? Coño, pues porque si no puedes estar todo el día en tu coto, esto lo pones y si lo llenas puedes tener 20 o 30 días. Sabes que siempre que vengas a cazar vas a tener comida. El animal siempre va a tener comida. Tú si pones piedras en el suelo y no puedes estar todos los días en el coto, el día que vayas tú a cazar, a lo mejor puede ser que hace dos días o tres que se lo han comido y se quedan... Sí, porque en el suelo se lo come cualquier tipo de animal, aquí se sabe que se come. Sí, aquí se lo comen los tejones, igual, sí, los tejones y los jabalís. Otro animal aquí que se coma el maíz, bueno, los palomos, las tórtolas, eso también se lo come. Sí, pero con el bidón es imposible. Con el bidón este la ventaja que tiene es que sabes que siempre hay comida. Y al final el bidón, mira, estaba lleno entero. Y se han comido casi la mitad. ¿Qué ocurre? Que ya está. Y aparte dosificas. Nosotros tenemos zona que entran piaras y colocábamos un bidón, no sé, de 20 kilos y en tres días se lo habían comido. Este, por mucha piedra que entre, ya... Y luego otra cosa, que el animal aquí toma el puesto y a lo mejor se tira media hora. O una hora aquí, dale que te pego. Yo tengo, sabemos de situaciones, a lo mejor se han tirado dos o tres horas el mismo. Entonces el animal, quieras que no se confía. Está aquí tres horas tranquilamente, que nadie le molesta. Y cuando tú vengas... Luego yo lo que yo hago es echo para saber que están entrando. Que se coman. Me imagino que os habréis fijado las camisetas que llevo. Bueno, que llevamos mi hermano y yo. Estas son de las primeras camisetas técnicas que hemos sacado de la marca que estamos haciendo, del ZB. Y nada, como podéis ver, son unas camisetas en un tejido microperforado. Se llama Cool Protect, ¿no? Sí. Y nada, es una camiseta que con el tejido este, como hemos dicho, microperforado, lo que permite es que... Pues que no se te retenga el sudor, ¿vale? Que esté fresco todo el día, que te regula la temperatura y transpira. Con lo cual no tienes las sensaciones a de ir empapado en sudor, como ocurre con las camisetas de algodón. Que las camisetas de algodón sí están bien. Pero cuando vas a hacer, por ejemplo, un rececho o los días de calor o vas a media veda, el problema es que te pones a sudar. Y se te queda la camiseta empapada y es un problema. Incluso en invierno, cuando tienes que tirar kilómetros y sudas, por lo menos yo sudo bastante. Pues claro, se te queda interiormente la camiseta empapada y te pasas todo el día con la sensación de frío. Esto no ocurre, esto transpira y la verdad que la estamos probando y está dando un resultado muy bueno. Y luego, aparte, son camisetas técnicas, como hemos dicho, a un precio, entendemos, que muy, muy, muy asequible. También tienes la opción de comprarla con otras marcas, pero son cinco veces más caras. Pero bueno, que sepáis, aquí tenéis camisetas en verde y en beige. O sea que, ya sabéis, ropa técnica a muy buen precio, asequible y probada por nosotros. Bueno, si confiáis, pues ya sabéis. Y ahora vamos a hacer la prueba. Sí, ahora vamos a hacer una prueba con una camiseta de algodón y con este tejido para que veáis cómo retiene o no retiene el sudor y la humedad. Bueno, voy de camino a otro comedero, vamos a arreglarlo. Y nada, nosotros ya nos pusimos aquí de espera. Y tuvimos la suerte de disfrutar de un bonito lance, como podéis ver. Gracias. 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 Y nada, vamos a aprovechar que estamos aquí Vamos a arreglarlo, vamos a echarle de comer Y vamos a dar una vuelta a ver si somos capaces de encontrarlo Porque como habéis visto, el animal acusó del disparo Entonces, nada, vámonos a por él Y a ver si somos capaces de localizarlo A ver si tenemos suerte Bueno, las imágenes se ven como acusa el animal el tiro Entiendo que va de barriga y le salió por la cadera y por eso tumbó Entonces muerto tiene que estar No sé si seremos capaces de encontrarlo Porque iba bastante entero cuando salió Y se metió un poco para adentro Lo que pasa es que a mí de noche no me gusta buscar los animales Y menos solo O sea que por la noche es mejor dejarlo y volver otro día Por seguridad y por todo Yo lo vi, tío, ya que he dicho, tío Está con la puta ¿Y dónde está? Perdón, que ha pasado una semana No hemos podido venir antes Y lo han destrozado, tío Pero mira, mira si está muerto, tío Mira que te lo he dicho, tío Por aquí más o menos a esta altura lo vi yo la última vez Lo que pasa que cayó detrás de las matas Vamos a ver si tiene boca Toma Esto no me lo esperaba yo Yo sabía que era grande Por eso lo tiré Mira si es grande Qué lástima, tío No haberlo encontrado antes Tío, esto no lo dejo aquí, tío A ver si es, ¿eh, bro? Joder, es bonito, tío Navajerillo Sí Pero mira, no os penséis, es que esto tiene truco, ¿eh? Es casi mola más, ¿eh? Bueno, nada, vamos directo a la casita que tenemos A repasar un comedero que tenemos enfrente A lavarme las manos, a asearme un poco Porque el dolor a jabalí que llevamos aquí dentro es increíble O de jabalí Y nada, y hoy pues ya merece la pena Simplemente pasar un día en el campo y encontrar Este bonito trofeo Del lance del otro día La lástima es no haberlo podido localizar antes Pero bueno, de todas maneras En verano, viene dos días después Y el animal ya está hecho vuelvo Ya no merece la pena Y nada Aprovechando que tenemos que cruzar el riachuelo Para echar de comer a otro puesto Vamos a hacer una prueba Como he dicho antes, con las camisetas Una de algodón 100% Y la técnica Vamos a meter en el río La vamos a empapar Y la vamos a dejar a ver Lo que tarda una y otra en secarse Y a ver como oscurre también ¿Vale? O sea que Vamos a hacer la prueba Es otra que está haciendo trospit, ¿eh? Cropa Vamos a hacer la prueba aquí a los Rambo Ya solamente ya se aprecia El agua que tira una Y el agua que tira la otra Bueno, vamos a colocarlas por aquí Y a la vuelta Vemos a ver Bueno, como veis Nos estamos escatimando Para el día 25 Que vamos a venir todos Un grupo de amigos Vamos a venir a Hacer lo que le denominamos nosotros Montería de espera Va a ser la primera vez que lo hagamos Es Pues en todos los puestos Que tenemos repartidos en la finca Pues vamos a ocuparlos todos La misma noche Y a ver qué resultado da Haremos un sorteo igual que una montería Y todo más o menos igual Lo único que será caza en espera de jabalí Y nada Un grupo de amigos Gente que nos sigue Gente que suele venir A casi todo lo que organizamos Y nada Pues ¿Qué vienen invitados? Les vamos a invitar A que vengan aquí con nosotros Nuestro cote Y también para que podáis conocer Esta Creo que nueva modalidad Por si alguno os oye Os animáis Si queréis venir también Pues ya hablaríamos de las condiciones Y eso Y nada Un grupito de amigos 4, 5, 6, 7, 8, 9 Amigos que queráis Una noche compartir De espera todos juntos Pues ya sabéis Aquí podéis venir Podemos dormir incluso aquí Hay un camping cerca Que podemos alojarnos O en la propia casa En plan Campamento Y nada Ya sabéis Montería De espera de jabalí Y por cierto De esa gorra nueva Así Espera Y como podéis ver Esto es una nueva gorra De la ropa que vamos a sacar Una ropa de verano Muy fresquita Como podéis ver Muy cómoda Y aparte lo bueno que tiene también Que para el sudor es bueno Porque no sale de algodón Pues prácticamente no se mancha Del sudor Ni se queda en cerco Ni nada Y nada En breve La que le guste Igualmente A un precio muy económico Podréis tenerla Y disfrutarla Para este veranito Ahora vamos a ver las camisetas Llevamos 10 minutos No sé que habremos Tardado 15 minutos Aquí tenemos la primera Y como veis Ya se ha secado La parte de arriba Y la parte de abajo Pero toda la parte de arriba Ya no le quedaba agua Ya ¿No ves? Esta no le queda agua Ya aquí Ahí ha escurrido Hacia abajo Pero la parte de arriba Enseguida Ya se ha secado Y ahora vamos a ver esta Esta como veis Está mucho más empapada Fíjate la parte de arriba Todavía lo que tiene Y la parte de abajo Fíjate la diferencia Como ha escurrido esta agua Tira La ha escurrido agua Súper rápido Mira La parte de arriba Mira Con fuerza O sea No le queda prácticamente agua Y esta Mira Está claro Esta transpira mucho Y seca muy rápido Y no empapada Comparada con esta Mira la diferencia Esta la parte de abajo Está mojada Evidentemente Porque ha ido escurriendo Hacia abajo Pero esta más todavía Mira Las camisetas Las tendréis En breve Si disponibles Bueno no En breve no Ya están disponibles O sea que al que le interese Y quiera alguna Llamo al compañero Que ya la tiene Mira el que quiera ya sabe Por redes sociales Que se van a estar todo con nosotros Y le enviamos su camiseta Y en breve En la página En la página web De la tienda que haremos Estamos llevando ya Otro comedor Llevamos cinco ya repasados Y aquí nada Os vamos a dejar Con un lance Que tuvo mi padre El otro día Que le entró Una bonita piara Y jugó el lance Con uno Y a ver Espero que os guste ¡Suscríbete al canal! No habéis visto que se fue pinchado Mi padre al final No subió a la torreta Se quedó bajo en el coche Porque hacía mucho aire Y nada Le entraron a 40 metros Estando mi padre Ahí detrás del coche Y nada Disparó escasamente A 40 o 50 metros Y claro El tiro tan cerca Como habéis visto Se fue pinchado Y vamos a ver Si tenemos suerte Y se lo localizamos Aunque creo que esto Sería una hembra Por las imágenes Porque el macho Se coló por detrás Y nada A ver si tenemos suerte Y lo localizamos Dos de dos ya Lo veo Ya lo veo ya demasiado ¿Está bueno? Nunca se sabe Pues no hemos tenido tanta suerte Como con el mío Este no lo hemos encontrado Es que es más difícil Porque está el barranco ahí bajo Y bajan directamente Para el pantano Y desaparecen Y es muy complicado Seguirle el perro Y nada Vamos a seguir Con otro puesto Bueno Como veis Aquí tenemos otro tipo de comedero Que es el típico dosificador automático ¿Vale? Esto más o menos Viene a valer Por debajo de 100 euros Y nada Lo bueno que tiene Que tiene cuatro programaciones Le puedes colocar cuatro Cuatro tiempos Le pones cuando tú quieres Que eche la comida Y ya está Lo pones en hora En hora Le programas Y te echa más o menos También lo puedes programar Unos 20 segundos Que vienen a ser Un par de kilos O tres De comida Y calcula Nosotros lo tenemos Dos tiradas De 20 segundos En torno a las 8 de la tarde Porque también Este tipo de comedero En zonas muy tranquilas El ruido que hace Asusta a los animales Pero hay que echarlo A una hora temprana Para que lleguen ¿Qué es lo bueno Que tiene este comedero? Dosificar la comida Echar lo que quieres A la hora que tú quieres Por lo que puedes acostumbrar A esos animales A venir a una hora más temprana Si quieres ponerte en un puesto Que sepas que van a entrar pronto Pues colocas un comedero Pone el programa Y sabes que entran pronto a comer Porque si vienen más tarde Del que venga el último No come A veces os parece que no Pero los jabalíes Al final se acostumbran Y lo saben Entonces este más o menos Depende de lo que tú calculas Y lo puedes tener perfectamente 10-15 días Y no tienes ni que arrimarte Si no quieres Nosotros hemos venido hoy Vamos a revisar De que la pila no se haya agotado Porque dura un mogollón Lleva un par de meses aquí Y rellenarlo de comida Y ya está Bueno todos Pero bueno Y nada Ya para terminar Pues nada Quería hacer un pequeño comentario Respecto Algunos Valga la rebundancia Algunos comentarios Que nos han llegado De compañeros Que por ahí parece Que se está especulando Que esto de YouTube Te hace Hacerte multimillonario Casi Te permite casi Comprarte un avión Para irte De Montería A un helicóptero Para aplazarte Por España Y por el mundo A ver Lo único que queríamos Dejar claro Es que Sinceramente YouTube Tiene de no estar La caza Los vídeos Prácticamente No están monetizados Nosotros llevamos Tres años Subiendo vídeos A YouTube De una manera Totalmente Altruista Financiado Casi íntegramente Por nosotros Salvo algunas colaboraciones Que hacemos Con algunos compañeros Que nos dejan Los animales A precio de costo Que los pagamos O nos invitan O poquito más Todo lo demás Está todo Todo costeado Por nosotros Cámaras Y lo que no veis Ordenadores Programas Servicios Para música Que tienes que pagar Todos los meses Y un montón de cosas Entonces Eso de que No os estamos Haciendo millonarios Con YouTube Os podemos incluso Pasar lo que Nos ha ingresado YouTube En tres años Que nos llegará En torno a 500 O 600 euros Que ya me contaréis Es que ni para gasolina Para venir aquí Ni para comprar dos baterías Entonces Nosotros hacemos las cosas Porque nos gusta Y porque Básicamente eso Porque nos gusta Disfrutamos Conocemos gente Y gracias a ello Hemos hecho muchos amigos Pero poco más No lo hacemos por dinero Si yo O mi hermano Hiciéramos esto por dinero Tener claro Que no subiríamos vídeos Ni haríamos los vídeos Que hacemos Seguiríamos cazando Como cazábamos antes Y todo para nosotros Grabaríamos Como hacíamos antes Para un recuerdo nuestro Y poco más Y no para compartirlo Con todo el mundo Entonces ¿Qué hacemos? Camisetas Pues oye ¿Qué queréis que os diga? Son camisetas buenas Que os cuestan Cinco veces más baratas Que otras que son similares De otras marcas Mucho más caras Oye Que las queréis comprar Y que no queréis echar una mano Pues oye Agradecidos Que no No pasa nada Sin ningún problema Nosotros gracias a Dios No necesitamos esto para vivir Entonces si esto lo hacemos Es porque nos gusta Nos gusta compartir Esto con la gente Hay gente que nos llama Que nos da las gracias Por hacer los vídeos Porque son gente que Por lo que sea Hace poco nos llamó un señor Que nada De aquí le mandamos un saludo Que había estado Que había estado en una operación Que lleva dos años Sin poder cazar Y que gracias a los vídeos Que hacemos nosotros Gratuitos Gratuitos Pues el hombre Pues oye La ha pasado mejor Y nada Al final eso es lo que nos queda Los amigos Y poco más Y el que nos quiera apoyar Que nos apoye Y el que no Pues nada Agradecidos de todos modos Y nada A seguir La marcha Y a seguir cazando Señores Y una cosa Todos somos cazadores Y somos todos iguales Y aparte una cosa Se me había olvidado comentar El tema de las cosas Que organizamos Vamos a ver Hemos organizado en Ruidera Gracias a nuestro amigo Luis De la M Caza Y los propietarios del Coto Que desde aquí Darles las gracias Por confiar en nosotros Señores ¿Qué más se puede pedir? Vamos a ver Hemos conseguido Dos tiradas de palomas En Ruidera Que hay mucha paloma Todo el que nos lo dice Hay mucha paloma 420 euros Dos tiradas de palomas Mañana y tarde Puede doblar ¿Qué más se puede pedir? O sea Es que hay gente que nos llama Y no es que es muy barato Seguro que no hay nada Pues hijo Si es muy barato Y no hay nada Pues no vaya Gástate 600, 800 o 1000 euros En un sitio Que seguramente habrá más Pero también puede ser Que haya menos Aquí al menos Sabe que son 200 euros 210 euros cada tirada Si la coges individual 250 Pero 250 euros Por tirar palomas Estamos ya echando de comer Hemos sembrado Hemos hecho de todo Yo es que no lo entiendo Y luego igual que las monterías De Ruidera Pues nosotros hacemos las cosas Las monterías en Ruidera Las fincas en Ruidera Valen lo que valen Ya no nos gustaría Nosotros sacar unos precios Pero el año pasado Se dio muy bien La gente se lo pasó muy bien Y nosotros vamos de cara No todo el mundo Que no tiró Y ha querido Porque se lo ha ofrecido Muchos no han venido Venir allí a matar Un jabalí a espera Eso que lo hace nadie Entonces ¿De verdad creéis Que lo hacemos todo por dinero? No Yo tengo que ir Hemos ido ya varias veces A Ruidera Vamos Nos lo costeamos todos nosotros Gasolina Estancia Todo No lo sé Yo Nosotros las cosas las hacemos Porque nos gusta Y porque al final Hemos conocido un montón de gente Y tenemos muchos amigos Y porque la gente lo pidió Porque estaban cansados De que los engañaran Pero ya está Nosotros hacemos lo que podemos La gente yo creo que Con las cosas que hacemos Oye Pues es caza Puede salir mejor o peor Pues siempre estamos ahí Damos la cara Oye Y cumplimos lo que decimos Y punto Y al que no le guste Pues que no venga con nosotros Pero eso tanto criticar Y tanto opinar Y que nos estamos haciendo Multimillonarios No sé señores De verdad Ni mi hermano ni yo Necesitamos esto para vivir Lo hacemos porque nos gusta Y ya está Ya sabéis Ruidera Este año A tope Mejor que el año pasado Seguro